Incidencia de la zoonosis en la transmisión de infecciones Con los recientes brotes de los últimos años a causa de enfermedades transmitidas por animales, diferentes expertos alrededor del mundo indican que la transmisión de enfermedades zoonóticas será cada vez más frecuente y pueden generarse nuevas pandemias, como la más reciente del COVID-19. El 75% de las enfermedades zoonóticas y 4 de cada 5 enfermedades emergentes son originarias en animales. Además, según la OMS, hay más de 250 enfermedades zoonóticas y cada año surgen otras nuevas, que anteriormente permanecían en el lugar donde se originaban. Pero ahora la globalización ha facilitado su propagación. Las enfermedades zoonóticas pueden ser provocadas por virus, bacterias, parásitos, hongos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha observado una tendencia ascendente en la incidencia de enfermedades zoonóticas en poblaciones humanas y la atribuyen a la degeneración del entorno natural, por la explotación de la tierra o la vida silvestre, la extracción de los recursos naturales y el cambio climático. El cambio climático está obligando a un gran número de especies de animales salvajes a desplazarse de sus hábitats, a medida que las condiciones ambientales cambian, lo que aumenta drásticamente la posibilidad de que entren en contacto con otras especies de mamíferos, aumentando el riesgo de que se contagien patógenos unos a otros. De esta manera se produciría una reestructuración en el viroma de los mamíferos, incrementando drásticamente las oportunidades para que los virus surjan en nuevas áreas y nuevas especies, lo que a su vez prepara el camino para que se adapten y cambien pasando a los seres humanos.